Hello students, how are you? Espero que estén muy bien. En este vídeo les voy a dejar las instrucciones de cómo resolver las actividades para esta evaluación que corresponde a las unidades 1 y 2, Unit 1 y 2, Evaluation. Nuestra primera actividad tiene que ver con Clothes and Frequency Adverbs, o sea, la ropa y los adverbios de frecuencia. La instrucción dice Use Adverbs to Describe what you wear. Usa los adverbios para describir la ropa que usas. Estos adverbios son Always, Siempre, Usually, Generalmente, Sometimes, Aveses y Never, Nunca. Hay un ejemplo para que ustedes sepan cómo hay que escribir estas oraciones. Bien, en este ejemplo podemos leer la oración I Always Wear a Jacket y además está acompañado de una imagen de una persona que está usando una chaqueta. Por lo tanto lo que yo les pido a ustedes es esto, ocupar un adverbio, ocupar las palabras de ropa que aprendimos en la unidad 1, ojalá usar los cuatro adverbios Always, Usually, Sometimes, Never en una oración, ¿sí? Y luego acompañarlos de un dibujo. Y en nuestra segunda actividad vamos a trabajar con los Comparatives, o sea, vamos a comparar cosas. La instrucción dice Look at the pictures and write sentences to compare. Les coloqué imágenes, dos pares de imágenes en cada letra para que ustedes vayan comparando y escribiendo oraciones. Y les puse un ejemplo para que ustedes sepan cómo hacerlo. En el ejemplo tenemos Tess, que está con una copita súper chica, no tiene mucha sed. Y Rose, que está tomando bebida pero como loca porque tiene mucha sed. Y la oración es Rose is thirstier than Tess. Porque claramente vemos que Rose tiene mucha más sed que Tess. Así que la oración es Rose is thirstier than Tess. En la letter A tenemos dos personajes. Pauli, Pauli is dirty. And Rob, Rob is clean. Ahí ustedes pueden crear una oración con cualquiera de los dos aspectos. Ustedes deciden, ¿sí? Si quieren hablar de que Pauli está sucio o de que Rob es más limpio. Ustedes deciden, las dos formas está bien. Pero me escriben una sola oración, ¿sí? Letter B, Peter is poor and Carol is rich. Ahí ustedes también deciden cuál van a ocupar para hacer su oración. Hacemos solamente una oración, ¿sí? Letter C, the parrot, very colorful, and the bird. El pajarito que es gris, color gray. Letter D, tenemos dos camas. Bed one, que se ve bastante feita. And bed two, which is comfortable. Y finalmente tenemos a Pam, who is very kind. And Andy, who is mean. ¿Sí? No se olviden, lo repito por última vez. Escojo una característica y escribo solamente una oración. Bien, y esas son las dos actividades para evaluar todo lo que hemos aprendido en Unit 1 and 2. En las unidades 1 y 2. Espero que les vaya muy bien. Yo creo que van a poder realizar un buen trabajo debido a que han trabajado harto durante estas dos unidades. Tienen mi número de teléfono. Tienen mi correo también para hacerme las consultas. Espero que les vaya muy bien. Good luck and goodbye. Good luck and goodbye. Good luck and goodbye. Good luck and goodbye. Good luck and goodbye.